Se despertaron por el olor a su comida preferida que es el corazón de pollo, miren, aquí está su corazoncito de pollo, calentitos que mi mamá se lo hirvió por 30 segundos para que no se le quiten las vitaminas, miren, ellos solo comen y vuelven a dormir. Y se mira el video un poco oscuro porque no podemos encender el flash de la cámara porque a ella les estorba la luz, porque este día ahorita ellas solo salen en las noches. Aquí está Beto Michel que no quiere comer, pero los otros sí están comiendo. Bueno, pues, como dicen, pues que hoy es día del amor y la amistad, pero nuestra amistad y nuestro amor es todos los días, por eso no necesitamos un día específico para decir feliz día del amor y la amistad, porque el amor tiene que permanecer todos los días, siempre, principalmente el amor de Dios, que es el amor más sincero y puro que podemos tener. Pues aquí están las niñas también comiendo su corazoncito, ellas son un poco tímidas para comer, les gusta comer como que, como más privado. Pero aquí también ellas están comiendo su corazoncito, que a ellos les encanta muchísimo el corazón de pollo. Pues entonces, chicos, ¿qué tal les va? Ya hoy es ombliguito de la semana, bendiciones para todos.